Vuelve a nacer, vuelve a reír, quiero a volar, sueño a mí Vuelve a nacer, queriendo vivir, sentir que la vida te vuelve a reír Vuelve a intentar, queriendo volar, sentir que los sueños se pueden lograr Creía que todo acababa y nunca podría empezar Que todo se derrumbaba y no llegaría al lugar El tiempo jugó y ganó, sin querer demostró Un camino diferente, en contra de mucha gente Vuelve a nacer, queriendo vivir, sentir que la vida te vuelve a reír Vuelve a intentar, queriendo volar, sentir que los sueños se pueden lograr Vuelve a nacer, queriendo vivir, sentir que la vida te vuelve a reír Vuelve a intentar, queriendo volar